¡Alevaría a tu compuente! ¡Dile que no me cancela! Guarda un carna y un amanecer, seguiré soñando hasta que te vuelva a ver Déjame soñar desde acá, déjame soñar Que sea malagüe, escuebre estudiantil, orgullo siempre de allí Déjame soñar desde acá, déjame soñar Que bonito es por el mensal, soy tuyo y nunca lo he de negar Déjame soñar desde acá, déjame soñar Déjame cantarte desde aquí, porque cantarte morir que nadie va a ser feliz Déjame soñar desde acá, déjame soñar Soñando contigo, que aquí yo me encuentro Esa isla me llena de sentimiento Déjame soñar desde acá, déjame soñar Que bonito es Puerto Rico, mi gigante, chico Déjame soñar Pero de gente no me ha acusado, a ella no me está Mediante, de gente no me lo he de negar Que bonito es que no me está, que bonito es que no me está Que no me convierta Y vi corriendo café Que no me convierta No veré cómo está, que no me cambien más No veré cómo está, que no me cambien más Oye, que no me cambien más ¡Cookie! ¡Eso!